Este fin de semana desde Hiper Wall-E armamos una lista de casamiento visitando y recorriendo cada una de las secciones de la planta alta. Si le parece empezamos por el bazar que está completísimo con opciones de acero inoxidable que pasan por cubiertos, fuentes y bandejas, además de baterías de cocina. Gamuse y Tramontina ofrecen productos de calidad y buenas terminaciones. Si hablamos de cristalería, las afamadas líneas de rona, bohemia y cristal rock exhiben variedad de copas y vasos para todos los usos que se complementan con jarras e hieleras. Pueden llevarse en juegos y también a granel. El bazar ofrece entre otras cosas la posibilidad de armar una buena mesa con estilos variados según la personalidad del dueño de casa e incluyen desde lo muy sobrio a lo muy alegre y moderno. Para los amantes de la porcelana se dispone de una línea blanca gastronómica con platos cuadrados y variedad de fuentes. Otra de las secciones que recorremos hoy es la mueblería y la posibilidad de usar la tarjeta de crédito en tres pagos invita a visitarla. Juegos de comedor muy bien presentados, además de livings que se arman con juegos y pares de sillones, todos muy coquetos. Una buena lista de casamientos se integran con petit muebles y objetos de decoración. Si nos permite algunas sugerencias, las mesas auxiliares siempre vienen bien. Ideales para exhibir objetos de decoración, jarrones y floreros y por supuesto lámparas. Los muebles biblioteca también son buenas alternativas. Las líneas de decoración que se ofrecen en la planta alta son sinónimo de personalidad y estilo que se refleja en las lámparas. Lo clásico y lo moderno conviven en la planta alta. Párrafo aparte son los objetos de cerámica artística, infaltables a la hora de armar una lista de casamiento. Con ellos siempre quedará bien y las imágenes reflejan las últimas tendencias en variedad de matices de verdes. Antes de despedirnos, una pasadita por la sección de textil para el hogar con opciones para el cuarto de baño. Un ambiente de mucho uso y que debe estar siempre bien presentado para propios y ajenos. Y las vistas finales se detienen en las variantes para el dormitorio que incluyen acolchados y cubrecamas. Esperamos hayan disfrutado esta recorrida.